No sirve ¿Para donde tenemos este chavo? Ahí, arriba What the fuck? Ah, subiendo a los caras, solo Acá está derecho Iba para el otro lado, mira La huella Toda la huella Bueno, tenés que dar el tiro de gracia, Norvix, eh Estoy seguro que estamos todos al punto más alto para... No, 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 que lo podés llegar a dar vos, como hiciste recién, eh, ojo No, no, vos Norvix sos... Es pro-tanker Nuevo objetivo Prevenir que se escape Del otro lado, se está yendo, se está yendo Tienes la huella Ah... la Olyx ahí Qué te dice Ni un... yo ni hice el zoom todavía, boludo ¡Ah! Sí, caras Tienes la huella Ok Ok Se saca la... Half-Life Ah, los bichos, viste? La guerra de Berlín terminó en 8.23 la mañana, en mayo 2, 1945 Cuando el Comandante General Weidling Submitió el descanso de fuerzas alemanas A General Chukov, de la Red Army En unos días, la guerra terminó Pero, ya, una nueva guerra estaba empezando La guerra de la guerra Y yo, era el primer soldado Contra los rusos Oh yeah, baby, GG Muy bien, nada de azul GG Alguna... Algún comentario sobre el juego? ¿Qué es mi contra 23? No hice nada, boludo Eh, algún comentario sobre el juego? Me gustó, me gustó Me gustó mucho De a poco, es como que fue perdido un poco Los mapas me parecen que están muy bien diseñados por el tipo de juego que es O sea, te deja siempre a la expectativa que no sé si te van a disparar por la ventana O por una puerta o por una puerta o es un lugar chico y van a haber dos o tres concentrados Me parece que está muy bien el diseño de mapa Me parece un poco rígido el tema movilidad en el juego Como cooperativo me pareció divertido, que está bien, que está bastante balanceado O sea, tenés que andar con cuidado, no podés ni rayear Ni tampoco ir tan lento al pedo, ¿no? Pero no es rayeable el juego, me parece Quizás le podrán haber puesto algo más con el tema armas Más, no sé, alguna cosita más No sé, hay algo como que... El juego está bien Es un poco corto, me gustó, no sé, el doble de largo Pero me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho Mucho más de lo que pensé Sí, más de lo que pensé Me gustó mucho Cómo te meten en el mapa Tenés un edificio, no, con tres ventanas Y los vidrios rotos Tenés edificios que tienen 20 ventanas Y de las 20 ventanas a las 17 Te pueden disparar de cualquiera Sí, eso sí, me parece muy mal Lo que ponele es un poco lo que decíamos Que no se rompen los vidrios de las ventanas Es muy rígido el paisaje Es muy rígido Claro Funciona, o sea, hacer todo tan bruto y rústico Hace que la parte de sniper sea rústica también Y no, necesitas una gran cosa Si es pegar un tiro y matar Claro Necesitas ver una explosión a algo Para que caiga algo y haga carambola y mate, digamos Entonces no está tan mal tampoco Creo que escucho a Luis Sí, sí Bueno Se ha terminado Adiós Gracias por ver el video